La gente se pregunta por qué yo siempre estoy feliz y nada me perturba. Lo que pasa es que la música y el arte y la cultura es lo que te da vida. Así que mientras yo siga este legado que para mí no es nada que te coja y te comprometa de una manera, porque lo mejor del mundo es tú trabajar en algo que te gusta, que a ti te guste. Y yo el arte, la música y la cultura no me perturba. Amo eso, lo hago feliz de la vida y seguir un legado es mucho más fácil cuando tú comienzas desde niño. Entonces yo nací en la música, nací en el arte y la cultura. Pinto, escribo, compongo y pues tenemos esta tienda que ustedes ven aquí, que ya son 65 años, donde tú encuentras todos los formatos, discos compactos, consiguen los LPs, los vinilos, en 78, en 33 y en discos 45. Y entonces estamos adornados de tantas cosas grandes, de tantas memorabilias. Casi todas estas son de mi padre, de toda la trayectoria de él, pero también de los grandes exponentes de la música latina, del folclore de Puerto Rico, Chubito, Ramito, Molalito, de los grandes exponentes que ven aquí. Ricardo Rey, Bobby Cruz, Johnny Pacheco, Frankie Ruiz, Rey Barreto, compositores como Johnny Ortiti, Tecuret Alonso, Ramón Rodríguez, Perín Vázquez, Luigi Tecidoccio, Feliciano, Guay Valentín, en fin, son cientos y cientos. Uy, Rosario, la Puerto Rico Star, la Fania, que son parte de nuestro ADN. Porque Puerto Rico, pues, por la dicha que hemos tenido, pues, tiene todos los géneros musicales. Estamos en la cima. Este es un país que ni 100 años, pasan 100 años y nunca va a existir un país que tenga la dicha de tener tantos artistas y orquestas de todos los géneros que hayamos portado para el mundo entero. Y eso es ser dichoso. Nuestro compromiso es serio. Siempre ha sido así. Y es como yo digo, lo más grande que tiene Puerto Rico es la música, el petróleo de Puerto Rico es la música, sus artistas, sus exponentes. Y aquí estamos a la orden de enviar a Casa de la Música a todas esas personas que van a venir para el Día Nacional de la Salsa, que año tras año vienen y nos visitan, que nosotros... Esta es la embajada del Día Nacional de la Salsa porque recibimos a todos los periodistas, a todos nuestros amigos coleccionistas, a los corresponsales de los diferentes medios, de radio, de televisión, de revistas, de la web, de la radio web y de todos los que tienen sus programas. Siempre los atendemos con respeto, sobre todo, con mucho cariño y respeto los últimos 30 años. Esta es su casa, así que los esperamos por aquí. La música es música, la salsa es una sola casa, que es el género que siempre Puerto Rico le ha dado mucha gloria. Así que estamos aquí en Vía de la Casa de la Música, en la avenida Boulevard, en Tua Baja, en el 2502. Así que reciban un abrazo grande, los espero, espero poderlos saludar. Que vengan, que disfruten de Puerto Rico y esta es su casa. Su casa es mi casa. Que vengan, llegaban al aeropuerto y decían, lleven a Viera Disco, quiero conocer que eres Viera Disco, y venían a disfrutar del Día Nacional de la Salsa y de la antesala. Pero yo creo que nosotros hacíamos, pues estamos aquí ahora, estamos en Levitown, seguimos en el frente de lucha. Son 65 años ya y las facilidades son mucho más amplias y mucho más grandes que las que teníamos para el derecha de todos ustedes. Aquí, pues, la cantidad de vinilos que tenemos es increíble. Todavía vamos a montar 20 muebles más, estamos montando un club en la parte de atrás. Pero aquí encuentras todo, lo mismo trío, música del ayer, baladas, baladas masculinas, femeninas, salsa, grupos, música nueva trova, de diferentes países. Entonces, nosotros lo tenemos, instrumentos musicales también. Y recuerden que estamos aquí ahora, queremos verlo, mucha gente ya se está llegando. Enviar a Casa de la Música, estamos en Levitown, así que, si usted da la vuelta por Santurce, se equivocó. Ahora estamos acá. Estamos aquí, ya unos añitos aquí, súper chévere, en el 2502 de la Avenida Boulevard, en Toa Baja. 787-261-2569. 787-261-2569. Tenemos hasta casete, una cantidad de casete increíble que tenemos. Esto es una mercancía nueva, mercancía sellada, del inventario grande, cuando decían, este está loco, guardando todos esos LP, se los va a comer. Y yo, bueno, aquí están. Aquí están. El tiempo me dio la razón. El maestro de pena de los que aprendí, es el ritmo, la clave.